Señoras y señores, arriba sus pocas por favor. A bordo de este vuelo, se encuentra el responsable de que todo un continente vibrara de ilusión. La semana pasada, en torno a una de las competencias deportivas más importantes del mundo. Egan Bernal, sabemos que para ti no ha sido fácil llegar a donde has llegado, y que tu título de campeón del Tour de Francia es el fruto de tus sacrificios, tu firmeza y tenacidad. Hoy, eres inspiración para las nuevas generaciones. América Latina se llenó de orgullo al verte coronarte como el primer campeón del continente. Para Avianca, que siempre ha apoyado el ciclismo colombiano y para esta tripulación, es un honor tenerte a bordo. Por eso, en nombre de toda Colombia, te damos las gracias por dejar nuestro país en alto. Hoy, brindamos en tu nombre, felicidades y salud. Salud. Bienvenidos, estamos construyendo el primer centro comercial virtual en Colombia. Invitamos a todos los empresarios, pymes y pequeños negocios familiares a vincularse. Recuerden, unidos podemos más. Vínculate haciendo clic en el siguiente enlace. Proyecto de Economía Colaborativa, primer centro comercial virtual de Colombia. Excelente, es la primera vez que vengo, pero realmente me doy cuenta de que este es un proyecto serio, liderado por una persona bastante seria y con gente que quiere de verdad sacar sus sueños. Comercial virtual de Colombia. Muchas gracias, Adrián. Estoy verdaderamente sorprendido, sorprendido gratamente porque observo con mucha facilidad que es una esperanza, que es una oportunidad. Inclusiones, quiero preguntarle simplemente, Marcela, cómo le parece el megaproyecto de Economía Colaborativa, primer centro comercial virtual de Colombia. Gracias, pues me encanta, me encanta pensar que entre todos podemos colaborarnos para que nuestros productos y servicios sean mucho más conocidos y entre todos crecer. Es muy sencillo hacer. Viene por primera vez al proyecto. ¿Cómo le parece el primer centro comercial virtual de Colombia? Bueno, Adrián, te quiero felicitar y pues me alegra mucho que Comerciante apoye a Comerciante. Me pareció pues bastante interesante. ... de negocios y mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá. Nos encontramos con Gabriela, que vino por primera vez a unirse al proyecto y quiero simplemente preguntarle, Gabriela, cómo le parece el primer centro comercial virtual de Colombia. Excelente, excelente, excelente idea, colaboración entre todos. Simplemente queremos preguntarle, Raquel, cómo le parece este el megaproyecto de Economía Colaborativa, cuyo objetivo es cambiarle la vida a los 48 millones de colombianos. Me parece muy interesante, me parece que es una gran oportunidad de negocio para todas aquellas personas que de una u otra forma nos sentimos como un poquito apartadas siendo productores de algo. Nos encontramos con Jaime y simplemente queremos preguntarle, ¿cómo le parece el primer centro comercial virtual de Colombia? Me parece una idea fabulosa porque realmente nuestro mercado está siempre siendo utilizado por personas que solo quieren lucrarse y exprimir al máximo al consumidor. Acá es una alianza entre productores y consumidores, habiendo una armonía, un equilibrio y realmente un intercambio de productos de la manera más honesta, más transparente y más económica. Nos encontramos con Clara y queremos preguntarle simplemente, ¿cómo le parece el primer centro comercial virtual de Colombia? A mí me parece excelente el proyecto. ¿Cómo le parece el primer centro comercial virtual de Colombia? Es excelente, de verdad. O sea, a mí como tal me aportaría muchísimo, 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 ya que yo doy clases de Zumba, Rumba, Aerobíctor, lo que tiene que ver con movilidad articular y pues, como les voy a brindar a ellos, ellos me van a brindar a mí colaborándome, entonces es buenísimo. Caminemos juntos, caminemos juntos, otra oportunidad que me da la vida. Bienvenido Harry al primer centro comercial virtual de Colombia. Muchas gracias. Cordial saludo para todos quienes nos acompañan en la construcción del primer megaproyecto de economía colaborativa, centro comercial virtual para empresas, profesionales, artistas y pequeños negocios de familia en Colombia. Gracias.